Hola mis amochas, aquí vengo con un diseñito en esmalte y aquí vamos a empezar a preparar la uña con una base en tono clarito y pinté aquí, este pedacito se me cortó, pensé que estaba grabando y no se estaba grabando, pero utilicé un brillito con puntitos como el que traigo yo colocado en mis uñas, una uña blanca, una negra, aquí lo estoy colocando, este esmalte es de Opie, se me quebró y ya no alcancé a mostrarles el pedacito donde enseño el número, perdón por eso, pero si lo miran o les gusta pues es así, no creo que haya otro igual. Y aquí en este dedito voy a estar formando lo que es el logo de Chanel, ya que este es un set en estilo Chanel, este set yo lo realicé hace tiempo, estoy atrasada con mis videos, este video debería de haber salido hace una semana o dos, creo que dos, pues la pasada, verdad, el martes es cuando debería de haberse subido, les pido mil disculpas, he estado trabajando muchísimo en la tienda que abre mañana, yo espero que les guste todo lo que van a tener ahí, mi línea ha crecido, como les dije en un video pasado, pues con la nueva resina, el acrílico, el monómero, este la resina y el activador, creo que ya la mencioné antes y pues muchas otras cositas que les voy a sacar, verdad, y todo lo que ya tenía allí antes, este espero les guste, de todo corazón lo espero, he trabajado muy duro porque sea así y pues preparándome para mi clase que ya es de esta semana a la otra en San Diego, California, a todas las chicas que están inscritas, les mando un beso, un abrazo bien fuerte, estoy muy ansiosa por conocerlas, por vernos, a las chicas que me avisaron que siempre no van a poder ir, les mando un abrazo bien fuerte, será hasta la próxima, no se mortifiquen, yo soy madre, ama de casa, esposa, yo sé lo que es querer y pues que al final de cuentas algo pasa, créanme que las comprendo de todo corazón y pues ni modo, uno pone y Dios dispone, lo importante es siempre estar en paz y bien con la familia y con lo que tiene que ser primero, verdad, y pues no les estoy hablando mucho del diseño porque realmente es algo bien sencillo, en esmalte, con unos delineadores ahí en esmalte, una joyería aquí de Chanel, coloqué en este dedito, aquí estoy reforzando con el Yubi Gel otra vez al final, ya nada más para dar el brillo, ustedes ahí les mostré como es que lo pegué con resina y ya nada más puse el activador para fortalecer, verdad, y eso es todo chicas, es un set bien sencillito, bien básico, pero muy bonito, me gustó, es un set que podemos realizar también en uña natural, así que pues las invito a que lo realicen y si lo hacen, ya saben, no dejen de mostrármelo, me encanta ver sus diseños cuando me los etiquetan, también ese es un video que tengo pendiente, el de sus diseños, de los diseños que me han hecho, sus recreaciones y me lo han mandado, claro que viene por ahí, nada más déjenme ahorita salir de todo este ajetreo y carrereo que traigo y me pongo al día rápido con ustedes, pues eso es todo chicas, les mando muchos besitos, mil bendiciones, les pido disculpas porque este mes yo quería estarle trayendo ya los videos de México, de la independencia, pero pues espero ya que sea la próxima semana, ok, por ahorita pues ya tenía que darles este video que estaba atrasado y pues espero les haya gustado, mil bendiciones y hasta la próxima, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!